Esta es la solución al reto 3. Aquí hemos representado algunas de las respuestas que habéis enviado con los intervalos y el valor más probable que habéis dado. Hay dos cuestiones principales a mencionar. La primera es que cuanto más ancho es el intervalo, menos informativo es la respuesta. Y la segunda es que lógicamente se espera que el intervalo cubra el verdadero valor. En este caso el verdadero valor de mi peso en aquellos momentos, que podéis ver aquí, era 88. Por ejemplo, estas dos personas han cubierto el intervalo y las restantes no. Pero la respuesta de este es más rica porque su intervalo es más estrecho. Curiosamente, la media de las estimaciones que habéis enviado, que es 86, está muy cerca del verdadero valor en aquellos momentos, que es 88. Y eso es un concepto que se llama la sabiduría de las masas, que se da con bastante frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!